El director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca, Héctor Armando Castañeda Molina, indicó que se han atendido los derrumbes y deslaves en todas las carreteras del Estado, por lo que a excepción del puente de Tequisitlán, en donde no hay paso vehicular, pero sí peatonal con un arnés y una cuerda, todo el Estado está comunicado. Los 3.000 kilómetros que tenemos de dar atención, afortunadamente ahorita ya estamos solo con un punto crítico en la carretera federal 190, que es donde tenemos el puente de Tequisitlán. Tiene el puente, tenemos restringido el paso vehicular. Ya le estamos dando paso a las personas para que se puedan comunicar, cuando menos cruzar el puente y volver a rehacer su camino hacia su casa. Y en la misma carretera federal 190 tenemos otro lugar donde se nos cortó, que fue en el kilómetro 116. Ahí tuvimos que meter más de 10.000 metros cúbicos el día sábado. Aún se tienen otros derrumbes menores en la carretera 200 Pochutla-Oaxaca, en el kilómetro 185, en la 190 Oaxaca-Izmo, en San José de Gracia paso provisional por un carril, en la carretera 175 Oaxaca-Puerto Escondido, hay un deslave de drenaje y pasos de solo un carril, el mismo caso en San Pedro-Pochutla, entre otros deslaves y derrumbes menores que en esta importante vía sumaron un total de 90, que se han ido atendiendo poco a poco. Por lo que toca a la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, donde tenemos, donde ahí tuvimos cerca de 90 cortes, todos fueron por caídas de árboles, por deslaves, por todo ese tipo de situaciones, y ahorita tenemos paso en casi toda la carretera, únicamente en el kilómetro 144 tenemos paso por un carril. Nosotros tenemos un programa de lo que es mantenimiento, que es anual, nosotros le damos mantenimiento a todos los puentes, viendo lo que son sus apoyos, viendo cómo estaban, este puente en general no presentaba grandes avenidas, no tenía ningún problema, la cantidad de agua que pasó, sobrepasó el nivel de aguas máximo que nosotros llamamos el NAME, sobrepasó el NAME, y estuvo llegándole a lo que son las traves ya. Con imágenes de Azariel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.